Acá se va Rincón, la aguanta, se la da Federico González, la defensa abierta, por uno menos estaba Tigre y Federico González, muy buen delantero, se la pasa, pensá que es zurdo, pero la agarró de derecha, los delanteros tienen que patear con las dos piernas y con un jugador menos, Tigre, la primera que patea al arco, se pone 1-0 frente a Estudiante. Bueno, acá viene el centro de Sábato, Javi García con las manos enjabonadas, pegado a la línea, le hacen un gol que realmente, ¿qué hizo? Le arañó la pelota, no puede, quiso arañar la pelota Javi García y empatan 1-1.